de la semana pasada. El corte de este lunes arrancando la semana 302 pacientes con el virus, mientras que el gremio que agrupa a los médicos afirman que en lo que va de año sobrepasan de 12 los niños fallecidos por la enfermedad tan solo en el hospital Robert Reed Cabral. Tendremos la reacción de las personas afectadas como también la voz autorizada del Ministerio de Salud Pública gracias a Gioconda Paulino en nuestras próximas emisiones informativas de Central de Noticias. A ustedes gracias por estar junto a nosotros. El 4 siempre, siempre conecta.